El delantero del FDSMLGAR Antonio Mesa Cuadra indicó que si juegan ante el Sport Boys como lo hicieron ante Universitario de Deportes, es probable que se lleven una victoria. Siempre jugando bien, creo que uno está más cerca de ganar, pero igual la idea es mantener ese ritmo de juego durante los 90 minutos y que no solamente sean unos 70 o 75 minutos en juegos. Pero también sostuvo que todo el equipo tiene que mejorar sobre todo a la hora de definir. De todos, sí, de todos. Me faltó un poquito más de tranquilidad, pero de todas maneras hay que estar tranquilos. El popular Torito se animó a dar un concepto del próximo rival, el Sport Boys del Callao. Sí, de hecho, un rival que viene necesitado de puntos, que es un rival sin duda duro, que tiene muchas ganas, que aprieta bastante, pero ellos van a salir con toda la ansiedad de querer ganar y nosotros tenemos que manejar eso a favor de nosotros. Finalmente, pese a que pasó muchos días, aún siente el dolor de la derrota ante Universitario de Deportes. No, no, duele porque se intentó y creo que se hizo un buen partido, pero al final no pudimos mantener el resultado porque nos concentramos los últimos 10, 15 minutos y prueba de ellos que vinieron los goles. Gracias. 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 Gracias.